¿Dónde irás? Tal vez me olvidarás Pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la razona cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Con este tema le vamos a enviar un aplauso de solidaridad Para el señor Alejandro Lora del Tri de México Que en estos momentos está pasando por un momento difícil ¿Y saben por qué? Porque todos los hijos no son como uno quisiera que fuera Aplauso fuerte para Alejandro Lora y el Tri de México Oiga la voz de puto el que no cante Ahora Soy esperando mi camión en la terminal del ADO Quiero ver playeras arriba Soy esperando mi camión en el ADO Quiero que me lleve muy lejos Y a la chingada de aquí Quiero ver playeras para cierta No me he podido consolar Sé que mi novia me dejó Ahora No me he podido consolar Sé que mi novia me dejó No me he podido consolar 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 Ni las pastas Ni el alcohol Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Todo mi amor es un embargo Ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO Quiero ver esas playeras arriba Al primer brasier que yo ve arriba tirando Le vamos a regalar una playera Al primer brasier que vea yo mirando arriba Ahí va Vamos a ver quién es la primera ventana Ahora Ahora Que no hay ninguna niña ventana Aquí está la playera que vamos a regalar Uno, dos, tres Como que ya los veo cansados La neta ya los veo cansados Levánteme la mano si no están cansados Y las niñas chamoy Esa está clara A ver estoy viendo un chinguero de banda Acérquense a la cámara Soy aproximadamente como unos Pinche mil chingos Cientos y mocos de cabrones Me gustaría escucharlos cantar esta mamada Estoy seguro que si cantan se va a escuchar a toda madre Censurado porque estamos junto a la iglesia Tu cerveza brinda por la libertad En este momento vamos a empezar a regalar cervezas Ok Que levante la mano quien quiere cerveza Que levante la mano quien quiere cerveza ¿Quién quiere cerveza? Baza tu cerveza Brinda por la libertad Baby vente de fiesta El infierno es este bar Ahora Ya has perdido el rumbo Y está lloviendo cerveza Llegar a la meta Llegar a la meta no es vencer Lo importante es el camino y en él Caer, levantar, insistir, aprender Si has perdido un beso en un adiós Hoy llegué un destino que te negó La oportunidad de ser feliz Ven con nosotros, estamos aquí Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.